Esta va a ser la versión número 1, una de prueba del proyector casero, vamos a ver, la pantalla, algo que me acabo de dar cuenta, muy importante, casi toda la ponemos en giratoria, o sea, para cuando la volteamos de un lado, se voltea automáticamente y así, eso es lo que vamos a hacer, es desactivarla, ok, entonces, si yo la volteo de un lado, no se va a cambiar, eso de que nos va a servir, de un video que yo tenga, que marca que batería baja, ahí está, entonces, si yo volteo el video, no se va a voltear, o sea, voy a dejar un video boca abajo y no va a pasar nada, entonces, vamos a ponerle este, pausa, lo atrasamos, ahorita le ponemos play ahí, ¿Qué tenemos aquí? Este es el proyector, donde aquí hay una lupa, está pegada con cinta, entonces aquí se le hizo un barrenoto alrededor, es una lupa chiquita de unos 5 centímetros, en una caja de zapatos, donde la extendí un poquito más, la caja, para que alcance a funcionar, entonces la caja de zapatos, de aquí a aquí, esa parte se extendió para que viera, y, y hay que cerrarla, ¿no? ¿Dónde? Bueno, así queda, entonces, lo ideal va a ser, pintar esto de negro, eso lo vamos a hacer después, ahorita más quiero ver si funciona, está un portocelular, totalmente de cartón, entonces yo voy a poder dejar el celular, así, al revés, entonces no se va a caer. ¿Cómo debe funcionar este? Bueno, al dejar aquí el celular, lo que hace la lupa es, refractar los rayos, y lo vamos a enviar así a una pared, entonces va a estar muy sencillo, vamos a ver, vamos a ver si nos funciona, a ver si la iluminación nos ayuda en algo, vamos a ver, este, este es nuestro video, ahí está, ahí está el video, ahí está, por lo pronto, ahorita la imagen, vamos a esperar, vamos a apagar la luz, si acercamos la caja, se alcanza a ver como refracta, ahí se empieza a ver, la pared, un poquito más, aquí está, lo que viene es nuestro proyector, falta, se abre la caja, lo que es la pared, medio se alcanza a notar, pero, esta es pues la, resolución del video que tenemos, la pantalla del celular, yo creo que lo está ampliando, aproximadamente unas, 6 pulgadas, no se ve, nada mal, se ve, casi claro, claro, yo creo que ahí está, su mejor posición, bueno, vamos a ver si se nota, el video cuando lo pase, la compro, ahora se los dejo, vamos a ver si, se les sale a ustedes también, en la app, entonces, vamos a ver si, con la quinta,